Ya yo lo sé, que no has podido encontrar Confianza en mí, y ya no puedo soportar Sentirte algo y no saber qué pasará mañana Ya no te alejes más, no me castigues de lo mejor Mi único grande amor, escúchame Está inoxico, amante el core Uh, abrázame Difícil olvidar lo que ya fue Dime qué sientes, por qué no me entiendes Con eso en mí mi único grande amor Uh, perdóname Me aparezco mucha grieta Como una canción sileta Y de tan malherido sin tu amor Y la nuestra no fue solo juego No te vayas, se lo ruego No me humilles, baby, por favor Uh, yo no te lo niego, fai Taba un fallar en la calle Solo era cuestión de tiempo hasta que calma conmigo, guay Ay, no me pidas que ponga el corazón dentro de un maletín Dime tú cómo yo hago para olvidarme de ti Mi único grande amor, escúchame Escúchame Está inoxico, manda el core Uh, abrázame Difícil olvidar lo que ya fue Dime qué sientes, por qué no me entiendes Correse a mí Mi único grande amor, uh, perdóname Perdóname Ay El Marquezuma Junto a Marco Puma Tu chave Que hace que Italia Puerto Rico Tócala, Gaby Tócala, tócala, tócala Tócala, tócala Tócala, tócala Marco Puma, baby Hey Uh, díselo, píjalo Tócala, 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 t No me entiendes, ahora es mi único gran amor, aquí te esperaré una vida.